Para esta jornada la Unión Eléctrica estima una afectación por déficit de capacidad de generación de 550 megawatts para el horario del mediodía, mientras que para el horario de máxima demanda se prevé una afectación al servicio de 990 megawatts. A propósito del tema ofrecemos un fragmento de las declaraciones del director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Lázaro Guerra Hernández. La afectación se va a mantener durante todo el día, 550 megawatts es el pronóstico que estamos haciendo de afectación a lo largo del mediodía y ya para la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.060 megawatts con 3.050 megawatts de máxima demanda pronosticada, eso da 990 megawatts de déficit con 1.060 megawatts de afectación al servicio. En la generación térmica tenemos dos unidades que están en avería, que son las mismas que teníamos ahí, la unidad número 3 de la termoelétrica de Santa Cruz del Norte y la unidad número 3 de la termoelétrica de Norte de Céspedes en Fuego y dos unidades de mantenimiento que son también las mismas que hemos tenido en los últimos días, que es la unidad número 2 de la termoelétrica de Santa Cruz del Norte y la unidad número 5 de la termoelétrica de Rente. El resto de las unidades están entregando energía al sistema, tenemos combustible en estos momentos en la central flotante, un poco limitada la central flotante de Santiago de Cuba, pero el resto tiene combustible en estos momentos, ahí llegó el combustible a Mariel y se pudo empatar el combustible en la central flotante y el emplazamiento de Mariel y bueno, esas son las condiciones que tenemos para el día de hoy. Para resumirte, 550 megawatts de afectación en el horario del mediodía y para la máxima demanda, 1.060 megawatts con posibilidad de cerrar la carga en algún momento de la presión de madrugada.